hasta luego bueno 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 espero que hayáis estado bien toda esta semana porque hoy os traigo una cosa súper chachi chachi todo hay que decirlo justo de perrente me ha aparecido una carta diciéndome que ha llegado pues el paquete que estaba esperando hace mucho 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 tiempo y está aquí así que eso es lo que os traigo hoy os traigo un paquete que me ha llegado de la página web popculture.com la encontré pues no sé cómo la encontré la verdad porque creo que estaba buscando otras cosas por internet y realmente me salió esa página así estaba buscando lo que tiene dentro de esta caja y dije pues porque no le vamos a pinchar a ver lo que hay hay error en cuanto pinche me llevo a la página esta web que os la dejaré en la descripción y pues empecé a buscar pues las cositas que tengo en esta caja dentro de esa página web y me salieron tantas que empecé a pinchar y dije no me he comprado solo algunas cositas pues por lo menos para probar a ver cómo venía todo eso porque como es una página web nueva siempre tienes que tener cuidado por si te estafan o cualquier cosita así que tengo que decir también que esta caja bueno lo que viene siendo la tienda es de australia y cuando fui a pagar lo de la caja para que me la miran a casa no me di cuenta de que venía de australia y te lo pone bien grande cuando vas a pagar te pone australia en mayúscula como ya sabéis yo vivo en inglaterra y los que hay en inglaterra pues hay un problemilla que son los aranceles que son los aranceles pues es como un tributo para los los objetos que compras o cualquier cosa de otro país y tienen que entrar a otro país o bien europea o tal porque si todavía seguimos en la unión europea a pesar de lo que haya pasado así que tienes que pagar como otros impuestos otra estafa entonces pues cuando he ido a recoger la carta que me han enviado me ha tocado pues pagar 20 libras de aranceles 20 con 02 pero me ha dicho el cartero no tranquilo son 20 libras las 02 te las perdono aja gracias me ha salvado toda la vida al grano bueno pues sin más dilatación vamos a abrir la caja eh le he tenido unas tijeras pues vamos a abrirlo ah pues no la estoy abriendo no podía abrir la caja bueno pues allá vamos joder os voy a enseñar yes si yes iba a decir es que el inglés ya se me mete hasta por vena jiji a ver céntrate céntrate me compre unos muñequitos que para los que no sepáis que son estos muñequitos pues bueno ya os lo explico yo por los funko posos los funko pop son todos los funko pop son joder no sé por qué no puedo decir son los funko pop aunque eso lo pone pop son como unos muñequitos y miniaturas super super mono bueno es más como los que tengo aquí por ejemplo Lore Ball de Mora de es super mono y pues me pedí más así que pues los voy a abrir con vosotros voy a enseñar el primero spoiler esto es un spoiler lo voy a poner aquí en grande spoiler para quien no haya visto creo que era la quinta temporada de juego de tronos así que si no habéis visto juego de tronos o queréis verlo o no habéis llegado a la quinta temporada pasar el vídeo hasta este punto que os voy a poner por aquí porque si no os voy a hacer un spoiler pues bastante importante y si ya estáis fuera a esta temporada pues entonces lo voy a decir Jon Snow con la sangre ahí lo voy a abrir este es el ay que bueno por favor pues este es el Jon Snow apuñalado que se ve ahí la sangre de cuando le apuñalaron y luego pues la sangre que supongo que le salpicó en el ojete de la cara pues me lo pedí pues porque no se pilla en muchas ocasiones con la sangre y lo voy a poner voy a quitar estas capas de aquí la sata pues vamos a seguir esto es de los juegos del hambre de Katniss Everdeen pero con el vestido de novia porque tenía muchas ganas de tener este Funko Pop además la caja viene por dentro como con llamas esta es Katniss con el vestido de novia y además le han hecho el pelo bastante bien se lo han currado bastante con los pendientes y el maquillaje y todo eso además con lo que parece también estoy súper enamorado pues ya que estamos vamos a abrir las de Katniss porque si me pedí tres de Katniss Everdeen soy muy fríjida Katniss Everdeen normal aquí tiene como podéis ver el sinsajito ahí en chiquitín y el arco y la trenza y el carcaje es otra Katniss que ya ha dicho que me compramos esta es otra Katniss ay me ha venido manchada esta es la Katniss con el vestido del sinsajo es impresionante o sea es que me encanta seguimos no sé si sabéis cuál es la serie de Once Upon a Time veras una vez en español es Rampelstinskin te viene el nombre de Rampelstinskin en la taja escrito como ya habréis visto si es que habéis entrado en mis redes sociales el personaje de los Vengadores que más me gusta es la Bruja Escarlata o Wanda Máximo el Funko Pong más famosillo es este de aquí pero como yo soy así especial pues me pedí la Wanda Máximo creo que esto es un rey bastante grande porque es de estos muñequitos que cuando lo mueves hace la cabeza así y creo que me ha venido rota pero bueno lo diferente que tenía las demás era que tenía pues los ojos así como maquillados o algo no sé que la hacía como más oscurilla la verdad es que está bastante bastante conseguida podéis ver los detalles y tal que tiene pues con los anillos y todo por aquí con los brazaletes que tenía y los collares y todo la verdad es que está bastante conseguida de no ser porque no sé si me ha venido rota pero bueno el último Funko Pop que tengo no sé si habéis visto a Alicia a través del espejo me lo recomendó una amiga pero por si acaso voy a poner un spoiler así de grande este es Chesur no sé por qué pone Chesur creo que se pronuncia Chesir o se escribe Chesir con una E es el gato de Alicia pero cuando era joven también quería comprarme a la Reina Roja no sé si la veis por aquí y al sombrerero y a Alicia bueno me quería comprar a todos en general pero la mayoría estaba ya vendido todo entonces no quedaban más fuera de stock como se suele llamar no sé por qué las rayas esas de aquí pero bueno porque supuestamente las tiene que tener como las de aquí detrás pero no pasa nada para que veáis más que nada los detalles de este Funko Pop es que la verdad es que me encanta mucho mucho bastante pues ya está ahora tendré que recoger todo porque lo he tirado todo por el suelo como ya sabéis me muero así que nada eso es todo por hoy si quieres que os enseñe los Funko Pops que tengo por detrás y las figuritas una cosa que hice para Jinx que también tengo la figura de Jinx pues me lo dejáis en comentarios me decís también alguna que otra página que conozcáis porque ya habéis visto que yo a mí me gusta comprar bastantes cosas de estas frikis también podéis dejar el Funko Pop que más os haya gustado nada más hasta allí el vídeo de hoy y nos podemos ver en el próximo nada más que decir yo soy Nathan y nos vemos en el próximo vídeo que queráis ver ¡Nya!